Y bueno, cuando preparas el partido y te va dando como tú lo planeas y te va combinando las dos cosas, bueno, a veces se siente al final contento y a veces satisfecho por el desempeño de los jugadores, pero al final ahorita es un respiro y que tenemos que pensar en el miércoles. Lo demás no pienso, no veo en ese sentido cosas y me trato de enfocar en que el miércoles con Juárez tenemos que recuperarnos y tratar de demostrar lo mismo que mostramos hoy. Si no, bueno, de nada serviría el triunfo de hoy. Nos tenemos que ir sumando así y a mí lo vemos así con esa humildad de que bueno, ni la derrota ni la vez cuando ganas eres el peor o el mejor y tratar de cada día ser mejor y que bueno, lo que llevemos a cabo como ahorita final del torneo, que podamos pedir los puntos que necesitamos para alcanzar a donde queremos llegar.